Andy García, originario de Cuba, nació el 12 de abril de 1956 y con tan solo 5 años de edad, su familia se mudó a Miami donde comenzaron una nueva vida. Andy estudió interpretación en la Universidad de Florida y debutó en el cine con Guahuasi, un film dirigido por Jorge Ulla en 1979, comenzando así su participación en Hollywood para la pantalla grande, apareciendo en films como 8 millones de maneras de morir o los intocables de Elliot Ness, pero lo podemos reconocer por su gran actuación en la cinta El Padrino 3, la cual le valió una nominación al Globo de Oro y una al Oscar como Mejor Actor Secundario, interpretando a Vincent Mancini Corleone, un personaje realmente codiciado por muchos que al final él fue quien lo logró. En su último film, titulado Cristiada, interpretó al general Gorostieta, del cual afirma que fue un gran reto debido a su forma de ser. Julian Lennon nació el 8 de abril de 1963 en Inglaterra, hijo del ex Beatle John Lennon y Cynthia Powell. Desde pequeño inspiró algunas composiciones de los Beatles como Lucy in the Sky with Diamonds a partir de un dibujo que había hecho o Hey Jude de Paul McCartney. Julian comenzó su carrera en la música a los 10 años junto a su padre, debutando como baterista en la canción Ya Ya del álbum Waltz and Rich de los Beatles, pero en su carrera artística se hizo popular por su disco Ballot y con la canción Too Late for Goodbyes en 1984. En el 2007 Julian dirigió el documental Wells Dreamers acerca de una tribu de aborigen de Australia y su relación con las ballenas, la cual recibió muchos premios y fue presentada en la fiesta cinematográfica de Cannes. Hace pocos años abrió una galería fotográfica en la que presentaba su trabajo como fotógrafo con una exhibición de 35 fotografías. Donald James Jarmy, mejor conocido como Don Adams, fue un gran actor estadounidense quien nació un 13 de abril de 1923. Mucho antes de su debut como actor, sirvió al cuerpo de Marines de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, comenzó por fin su carrera artística como imitador y cómico en pequeños clubes de Florida. Hasta que en 1965 protagonizó la serie de televisión Get Smart o Superagente 86 en español, donde interpretaba a Maxwell Smart, un agente secreto, torpe y no muy inteligente, ganando así premios como mejor comediante. En 1980, en la pantalla grande le dio voz al personaje Inspector Gadget. Para 1995, quiso continuar con la serie Get Smart. Sin embargo, este regreso solo duró siete episodios, obligándolo a olvidarse de este personaje. Sus últimos trabajos se mantienen en el mundo del doblaje. Adams murió el 25 de septiembre de 2005 a causa de una infección pulmonar. Quiso continuar con la serie Get Smart. Sin embargo, cuando enpect llegaste a Porto radio